Mañana decimos que el chapa Yo vengo siempre madera Me iré a ser tu primera Y un verano te amo, me la amaré Y ese es el 10 de septiembre El Natura es incisiente Noviembre, sí, pero yo también Llegar a diciembre Sigue sal y me Fueron seis meses Y por fin volver a verte Llegar a febrer Yo seré el primero El dar de flor Y decirte que te quiero Puede que pase un año más de otra vez Sin que te vuelva a ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos alegra otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mi hija amigo Yo no sé si de nada Solo tú estás en mi mente Y el kilómetro se reza cuando des Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Muchas veces digo, sabiendo voy yo Que por ti estoy perdida Pero que también te pasa a ti Llegar a la dicción Sigue sal y me Fueron seis meses Y por fin volver a ver Llegar a febrer Yo seré el primero En darte atrás Y decirte que te quiero Puede que pase un año más de otra vez Sin que te vuelva a ver Que el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleja otra vez Sin saber dónde guste Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en privadera Me hubieras que tú de primera